No me queda más No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso es que no es el amor Lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo a mi luz Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo a mi luz Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y bien gusto hay un momento en el fondo de mi alma Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue el más lindo ¡Suscríbete al canal!